Desde la oscuridad a la luz, la trata infantil al descubierto. La trata infantil es una grave realidad que demanda acción inmediata. Ante ello, ¿tú qué opinas? En esta oportunidad se abordarán las estadísticas, causas, consecuencias y esfuerzos para combatir este problema que afecta a menores en todo el mundo. Por tal motivo, ¿sabes qué es la trata infantil? La trata infantil implica secuestrar y abusar de menores para forzar su obediencia. Los perpetradores suelen estar vinculados a redes internacionales y participar en actividades ilícitas. En los últimos 15 años, los casos de trata infantil han aumentado y el 35% de las víctimas, según las Naciones Unidas, son menores. En Perú, entre enero y junio de 2023, se documentaron 197 casos de trata de personas. Con un 48.7% perteneciente a menores de edad. Desde que me la quitaron, a mí me verán reír, platicar, pero yo todo el tiempo tengo el pensamiento en la niña. Si estará bien, si estará comiendo o qué estará pasando. Para entender esta dura realidad, debemos profundizar en sus raíces. Se debe principalmente a traficantes que explotan las vulnerabilidades, situaciones difíciles, falta de apoyo familiar y la inexperiencia de los niños. Ellos son hábiles en identificar a sus víctimas y emplean tácticas de manipulación para controlarlas. Otras causas principales de este problema social tienen sus raíces en la pobreza extrema, que lleva a las familias a vender a sus hijos. Las crisis humanitarias aumentan la vulnerabilidad de los niños, la falta de educación que los hace más susceptibles a la manipulación y la tecnología que les proporciona nuevas herramientas para reclutar y explotar a los niños en línea. ¿Cómo puede afectar el delito en los niños y niñas? Algunas de las consecuencias que provoca en los y las menores son las siguientes. Las víctimas de la trata de personas sufren daños físicos, incluyendo enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Además, experimentan daños psicológicos como traumas emocionales, depresión, ansiedad y baja autoestima. También enfrentan aislamiento social y explotación económica. Estas experiencias pueden llevar a conductas como ira, rabia, estrés, postraumático y autoaversión. Estas experiencias pueden llevar a través de los niños, ¿Cómo se podría prevenir la trata infantil? Primero debemos generar conciencia y conocimiento. Educación para identificar las señales de alerta y prevenir la violencia, incluida la trata infantil. También construir confianza. Fomentar relaciones de confianza para que las personas puedan reportar situaciones sospechosas a tiempo. De igual manera, proteger a menores de edad. Garantizar la seguridad de los niños que son vulnerables a la trata. Y realizar denuncias. Es crucial realizar denuncias de los casos de trata para que los perpetradores enfrenten consecuencias legales por sus acciones. La vida de los niños y niñas no es una mercancía. Se trata de personas. Detener la trata infantil es responsabilidad de toda la sociedad. La colaboración de diversas organizaciones es fundamental para garantizar los derechos humanos y una vida digna para todos. Si observas situaciones que afectan los derechos de los niños, no dudes en denunciar llamando a la línea 1810. Pasa la voz. ¡Suscríbete al canal!